¿Qué tal a todos? Soy Cas y sí, efectivamente, el día de hoy tenemos un nuevo video en el cual veremos el enfrentamiento épico de lucha de brazos entre el mutante ucraniano y el hombre sin límites. Pero antes de empezar, les quiero decir que si aún no están suscritos a este canal, les recomiendo que vayan al botón de abajo, activen suscribirse y también la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que bien, dicho eso, si les interesa ver este enfrentamiento de fuerza, ¡empecemos! Muy bien, cracks, comenzamos esto de una vez. Vemos ahí al hombre sin límites. Están colocando el primer round. El hombre sin límites con camiseta negra y el mutante ucraniano va de blanco, ¿no? Ahí miren la diferencia de pesos. Oleg, pues, pesa como unos 80 kilogramos y Devon Larrat pesaba en ese momento unos 110. Una gran diferencia de 30 kilogramos o más. Sin embargo, también lo que influye aquí es la altura. Oleg también mide como 1,80 y Devon Larrat mide 1,96 o un poco más, un poco menos por ahí. Pero aquí debo decir que aunque el mutante ucraniano pesa menos, es el mutante ucraniano porque tiene un antebrazo y una persona de 150 kilogramos. Así que tengan en consideración eso. O sea, el enfrentamiento en peso y en altura no es justo, pero en cuestión de fuerza eso está por verse, ¿ok? Comencemos con esto de una vez. Ok, posicionados y manos rectas y ¡pum! Salieron los dos. Muy rápidos. Se soltaron ahí y ahora van con el strap. El strap es cuando ambos se sueltan, pues, les colocan esa especie de correa en las manos para que los dos, pues, ya no se suelten en el siguiente pulso, ¿no? Ok, veamos qué sucede. Y salió Oleg. Devon Larrat temblando. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Lo pararon. Creo que sacó el codo Oleg. Fue una falta. Y ahora va con todo. Nuevamente Devon Larrat está temblando muchísimo. Oleg con cara de sufrimiento. Miren el antebrazo de Oleg Sok, el mutante ucraniano. Y parece que va agarrando mucho terreno, ¿eh? Y creo que ganó. Creo que ganó. Oleg. ¿Llegó o no llegó? Dicen que esperen los jueces. ¿Qué pasó aquí? ¿Que alguien me explique? No entiendo. Ok, el juez explica. Ah, dice aquí como que se le ha ido el codo, ¿no? Como que se le fue y le da el punto a Larrat. Porque fueron dos faltas de Oleg. A mí me pareció que había llegado. Bueno, aquí lo está explicando más, ¿no? A ver, voy a ponerme audífonos para saber qué es lo que está diciendo. A ver, veamos qué dice. Ok, hay una falta por el codo que ha salido. Pero dice que, pues, la falta no importa si es antes de que toque o después de que toque la base, ¿no? La base en la que llega al tope límite para perder o ganar, en todo caso. Así que dice que van a repetir nuevamente el primer round. Ok, pero bueno, me parece bastante justo que empiecen y sale con todo Oleg. Tiene ahí la mano por encima de Devon Larrat. Pero Devon no se deja. El hombre sin límites está de regreso y ataca. Pero el mutante ucraniano no se deja tampoco. Y vemos su antebrazo bestial que está ahí. Larrat comienza a ganar terreno. Y creo que Oleg se abre y Devon Larrat ganó contra todo pronóstico. ¡Wow! La primera como que Oleg casi se la lleva, pero hubo una falta. Y en esta, ¿qué les digo? Salió con todo, pero no fue suficiente porque Devon se recuperó. Aunque estaba temblando mucho, yo pensé que iba a perder, ¿eh? Pero el hombre sin límites, por eso se llama así. Ok, salen nuevamente. Oleg nuevamente con la ventaja ahí. Pero Larrat comienza a ganar terreno bastante rápido. Y Oleg ya no sabe qué hacer. No tiene la fuerza ahí para mantenerse y parece que no le dio mucho, ¿no? Parece que el antebrazo mutante que tiene no fue lo suficientemente fuerte para el hombre sin límites. Tercer round. Ok, veamos qué sucede aquí. Yo le tengo fe al hombre sin límites, pero también quiero apoyar al mutante ucraniano. Ataca, pero Oleg ya se cansó y está muy lento, ¿no? Esta vez Larrat ya ni tembló. No, 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 no. Sí le ganó muy, muy bien. Este fue un pulso un poco corto, sin embargo, con mucha emoción. Realmente pensé que Oleg iba a sacar algunos pulsos. Al inicio salió de manera muy explosiva, pero parece que, pues, ese antebrazo mutante no le resultó contra Demo Larrat, que es el hombre sin límites. Que realmente también vemos que tiene una fuerza increíble. En el curve de bíceps aguanta, pues, 80 kilogramos o más. Así que creo que es lo que pesó Oleg y por eso creo que pudo mantenerse también en la postura de pérdida y luego remontar. Así que nada, espero les haya gustado este enfrentamiento que realmente estuvo muy, pero muy bueno. Hay más enfrentamientos del mutante ucraniano, de Demo Larrat, del hombre sin límites. Así que si quieren ver más me lo pueden decir en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo. Recuerden también que ando bastante activo en Instagram, así que me pueden seguir por ahí. Y sin nada más que decir, un saludo para todos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!